Hola, sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión pues traigo otro abriendo perfumes, nada más traigo una fragancia, pero antes de empezar con la fragancia les quiero mostrar el catálogo de L Perfumes por si algunos y algunas no, todavía no están ahí como que con su membresía para que vean más o menos. Bueno, este es el 2017, este es un regalo que me hicieron a mí ahí en L Perfumes y bueno, este me lo mandaron así como que obsequio de parte de la tienda y este pues es el más grueso, hay uno más delgadito, creo que cuesta ciento y algo y este doscientos y algo, pero ya te dan tu membresía y bueno, como les digo, la mitad es de caballero, la mitad de dama y más o menos les voy a enseñar así rápidamente pues trae por orden alfabético las fragancias, tienen mucho surtido, algunas no las tienen físicamente en la tienda, algunas tienes que pedirlas y te las traen de otra sucursal, algunas temporalmente no las hay, pero luego cuando llegan pues igual te avisan y bueno, está la verdad excelente, hay como les comento mucho surtido y bueno, este catálogo me gusta porque te dice qué tipo de fragancia es, ¿no? por ejemplo, este de la Nuit Tresor de Lancome, te dice que es una fragancia oriental vainilla romántico, o sea, ahí te la está escribiendo en tres palabras y pues ya más o menos tú te das una idea de qué tipo de fragancia es, ¿sí? y por ejemplo otra, esta que es la Tresor, dice que es floral oriental acentuada, las acentuadas, todas las que digan acentuadas son así como que fragancias más cargadas, más tipo clásico, más pesadito y así, ¿no? así te vas dando una idea y también me sirve para ir conociendo algunas fragancias nuevas las que son nuevas, pues aquí también te dice cuál es nuevo y de caballero también tienen muchísimo surtido bueno, eso por si les interesa, creo que también tienen envíos a toda la república por si quieren checar en su página lperfumes.com, algo así teléfonos y para que se informen bien, porque pues los precios de mayoría son excelentes, yo ya les he comentado y bueno, la que traigo es esta, como les comenté, Mad Potion, es de 100 mililitros, es L de Parfum y bueno, vamos a destaparla, esta yo una vez ya la había comprado en Freiche, no sé si la tengo todavía o no porque muchas las he regalado y porque luego tengo demasiados frasquitos de Freiche, tengo muchísimos de Freiche y los regalo pues para que no se queden ahí algunos, como les comento, las niñas se los ponen, bueno, es este en negro y miren la botellita, es bien bonita, así con la tapita así de bolita morado como con un líder y el líquido es morado también, esto es en rayitas negras esta también es dulce la verdad es que es avainillada luego luego se siente la vainilla pero bueno ya les estaré diciendo notas y todo eso pues ya saben que este tipo de fragancias son enfocadas a un público así juvenil o a todas esas chicas que les y chicos que les gusta lo dulce así cargadito pues esta es de ese tipo no sé, no recuerdo qué notas tiene pero sí es bastante dulcecita y bueno ya les estaré haciendo reseña y chequen eso de verdad dentro de la república mexicana los envíos porque sí chequé y por ahí decía que envíos a toda la república para que también tengan acceso a más fragancias a buen precio y no es tan tan dulce he checado algunas más dulces pero bueno hay que dejarla que seque para ver qué tal queda ya sus notas secas y les estaré haciendo pues la reseña muchas gracias por estar en otro vídeo conmigo nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!